bienvenidos familia como me les va feliz día martes veamos la fecha 30 de agosto del año 2022 se fue mañana es el último día y como me gusta hacer al inicio de mes le pregunto cuál es su meta para el mes de septiembre será acaso bajar de peso será este sacar mejores calificaciones inscribirse en algún curso en fin qué es su meta cuáles compártame en los comentarios por favor damas señores por cierto una cosa traemos noticias del congreso lo último que ha acontecido y no dejan no dan lugar este para que la gente siga hablando siguen hablando congresistas es un meollo muy crítico lo que está pasando por ahí en el congreso de los eeuu en el capital hill así que yo le recomiendo se quede para que esté usted bien pero bien informado de eso se trata la situación pero antes como les he dicho en otras ocasiones vamos a tener una pregunta de trivia en esta ocasión vamos a ver quiénes son los duros quiénes son los buenos los que saben se la saben todas dice la pregunta del día de hoy así cuánto tiempo se da el servicio militar en los eeuu cuánto tiempo dura el servicio militar en eeuu las opciones son entre uno a dos años ese es el literal a el literal b serían entre dos a cinco años o el literal c entre tres a seis años dígame usted cuál es la respuesta correcta pero si no de todas maneras yo se lo estaré contando al final de este vídeo y de esa manera recuerden también si usted gusta algún tipo de asesoría asesoría me puede escribir al correo electrónico que le aparece en la parte inferior de la pantalla ahí les diremos de cuáles son los costos y todo esto y será un gusto poder ayudarlo recuerden créditos compra venta de casas préstamos en fin ahí tenemos de todo un poco y ahí les estaremos ayudando okidoki vamos entonces de lleno con lo que está pasando en el congreso de los eeuu fíjense ustedes que hay casi 90 y 90 y pico son en realidad pero digamos pongámoslo en 100 100 congresistas republicanos escuchen ustedes bueno de la cámara de representantes quienes han firmado una carta y adivinen a quién se la han enviado no ha sido el presidente bayern tampoco fue no se le enviaron a la speaker nancy pelosi así es se le enviaron a nancy pelosi pidiéndole que se responsabilice al presidente bayern por eso de la condonación de la deuda estudiantil porque para aquellos que no saben saben cuánto es en plata lo que se estará perdonando en los préstamos estudiantiles estamos hablando de 500 mil millones de dólares que por cierto para los que no vieron un vídeo el día de ayer andan especulando de cómo se va a pagar esto si no lo ha visto vaya y se lo recomiendo porque hay estados que muy probablemente todavía no es un hecho pero probablemente van a subir los impuestos si no los ha visto ese vídeo se los recomiendo para que se informe un poco más fíjense que de entre todos estos casi 100 congresistas republicanos como les decía la la representante de georgia y jory hayes dirigió esta carta que dicen que es como una carta picante como una bomba caliente que nadie la quería y se la dejaron ir ahí a nancy pelosi se la enviaron dirigió esa carta con 93 de sus colegas exigiéndole a pedo a pelosi que tome medidas para responsabilidad responsabilizar al presidente de lo que acaba de hacer al perdonar la deuda estudiantil de millones y millones de personas los estudiantes están muy contentos es una este algo muy maravilloso para ellos pero este dicen esa deuda no va a quedar así esa deuda de algún lado va a tener que salir el pago de la misma entonces recordemos que nancy pelosi dejó claramente en 2021 o sea el año pasado de que el presidente bayden única y exclusivamente tenía la facultad de poder suspender el pago de la deuda más no poder perdonar la el pago de los mismos verdad y recordemos que han sido entre 10 mil dólares para aquellos que ganan 125 mil dólares o menos los que tendrán ese ese alivio esa ayuda económica y para los que son de las becas pero les van a perdonar 20 mil dólares o sea que si alguien debe 50 mil y califica para el de 10 mil nada más para pagar 40 mil entonces vino jais esta republicana y dijo exijo que la presidenta pelosi actúe con decisión y se mantenga firme en su declaración que hizo el año pasado verdad exijo que actúe y se mantenga firme en su declaración anterior un repudio directo a la extralimitación ejecutiva del presidente bayden y dijo el presidente bayden es un político que está desesperado a su plan para transferir 300 mil millones de dólares de deuda a las espaldas de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente es un truco políticamente cobarde que se burla de nuestra constitución y del estado de derecho dijo la republicana jais la presidenta pelosi tiene que tomar una decisión agregó cederá ante el acto sorprendentemente y lo calificó hasta de ilegal del presidente o respaldar a sus propias palabras tomando medidas rápidas increíble y dicen ellos que todos estos republicanos están preocupados por la extralimitación ejecutiva masiva para cancelar ilegalmente la deuda de préstamos estudiantiles federales que es una situación bien delicada para mí como he dicho en en otros vídeos es una decisión quería presidente bayden básicamente poder de alguna manera poder controlar mejorar sus números que estaban viniéndose en picada también ayudar de esa manera a aquellos congresistas que tienen que competir en estas elecciones intermedias en fin es una medida muchos consideran a la desesperada y dicen ninguna disposición de la constitución ni ninguna ley del congreso incluida la ley de educación superior otorga el presidente bayden o al secretario de educación la autoridad que falsamente afirman ejercer a través de esta acción unilateral continúan en la carta la gente piensa que el presidente de eeuu tiene el perdón el poder de perdonar la deuda pero no lo tiene recordemos dijo pelosi aunque podemos estar en desacuerdo en muchas cosas su declaración de 2021 fue la correcta escribieron los republicanos ahora yo les voy a comentar una situación que es muy cierta incluso el mismísimo bernie sanders estoy haciendo unas declaraciones el día domingo fue el día domingo hace un par de días donde estuvo dando una entrevista en un medio de comunicación y le preguntaron que pensaba que si era algo que que podía el presidente bayden hacer o no más bien le preguntaron por la postura de crítica que han adoptado básicamente los republicanos a lo cual este bernie sanders que todos sabemos de su naturaleza que siempre vota junto con los demócratas en todo porque es un senador independiente cuando le preguntaron él dijo bueno dijo la verdad es que los críticos tienen la razón palabras más palabras menos pero le dio la razón a los críticos que estaban atacando a biden pero también dijo sanders no podemos desamparar a millones de personas que se las están viendo a palitos para poder llevarse pan a la boca o poder tener un techo bajo el cual poder vivir así que hasta el mismo sanders también este digamos que hace aceptó que tiene razón las críticas republicanas más está de acuerdo con el presidente bayden en poder transmitir esa ayuda que va a ser una ayuda muy significativa para todas estas personas después dicen la oficina por su parte pelosi aún no ha querido manifestarse no ha querido responder ante todas estas este comentarios de procedencia republicana cuando para ver qué dice ella ahora si mantiene su posición o está ya de acuerdo con el presidente recordemos que en lo que se ha basado en la administración bayden es que en una ley la ley heroes del año 2003 que decía que cuando había una situación de emergencia nacional el presidente de la república el presidente de eeuu podía tomar acciones para que llevarán ahí con donaciones de deudas y cosas así o medidas económicas no condenación de deuda pero ellos lo interpretaron ese lenguaje para poder asimilarlo porque estamos en una situación de emergencia recordemos que la pandemia se declaró como un estado de emergencia y yo estoy seguro también que el presidente bayden se ha asesorado lógicamente tienen todos los abogados a disposición para que lo asesoren no creo yo que daría un paso en falso como para poder hacer algo así de alguna manera van a poder justificar esto es mi apreciación personal con esto no estoy diciendo estoy a favor de bayden estoy en contra porque o sea en ciertas cosas y alivio para todos estos millones de personas que estaban desesperados pero también entre todos seguramente nos tocará de alguna manera aportar para pagar esa deuda lo cual aliviamos a unos y sacrifican todos a muchos oa todos esa es la donde está ahí la la situación polémica después el medio de fox news digital le preguntó a la administración sobre un nuevo análisis de la fundación de la unión nacional de contribuyentes que estima que la entrega de préstamos estudiantiles o la condonación le costará al contribuyente estadounidense promedio más de 2.000 dólares el grupo de expertos fiscalmente conservadores en particular dicen que el gobierno federal tendrá que encontrar una manera en el futuro de con de poder compensar y pagar todos estos préstamos perdonados ya sea mediante recortes de gastos o aumentos en los impuestos gran parte predice el grupo será a través de aumentar los impuestos a los contribuyentes imagínense ustedes vaya cosa así que el tema polémico no sé si le irá a jugar al final de cuentas a favor o en contra para las elecciones no lo sabemos no sé cuál será el alcance pero eso es lo que hay y ya para despedirme les doy la respuesta que a la trivia que lance al inicio que pregunté cuánto tiempo dura el servicio militar en los eeuu la respuesta era el literal se entre tres a seis años dice según el tipo de ocupación y la ubicación del centro de entrenamiento puede andar entre un mínimo de tres hasta seis años así que ustedes ahora ya lo saben espero que si no se han suscrito se suscriban compartan el vídeo pendientes que habrá más información el día de hoy se me cuidan y será hasta la próxima chao chao